Sin dar mangen a la duda, los piragüistas pioneriles de Villa Clara ganaron las competencias nacionales de su nivel efectuadas en la pista Revienta Cordeles de la Perla de Sur. Los del centro del país lideraron seis de los ocho eventos en que se convirtió, e incluso en la mitad de ellos con el oro y la plata. Nosotros estamos orgullosos por nuestro equipo de trabajo en la escuela, por la dirección, por nuestros trabajadores, los profesores docentes y los padres. El proceso de los padres es un equipo que tenemos muy bien. Todos nosotros le pedimos, los padres, ellos rapidamente actúan y apoyan el ciento por ciento. Fuimos ocho días para Caibalien, la costa norte de Villa Clara, a entrenar, a adaptarnos al agua salada, para no venir aquí de la misma forma que nos pasó el año pasado, no el antepasado, que llegamos y los tíos que no tenían dominio en el agua salada, nos preparamos como día que preparamos. De tal manera finalizan los Juegos Nacionales Pioneriles de Kayak Canoa en Cienfogos, con el primer lugar para los villagradeños, escoltados por matanceros, cienfogueros, granmenses, pineros y habaneros. Y que en esta ocasión tuvo la particularidad de tener impartiendo justicia al cuerpo arbitral con mayor nivel de categorización de los participantes en la historia de estas líneas. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González. No, de sur.